Hola amigos, mandaros un fuerte abrazo a todo el jerecismo, a toda la ciudad, a animaros a tener mucha fuerza en una situación tan delicada. Nosotros aquí estamos, mandaros un abrazo desde todo el cuerpo técnico, toda la plantilla, todos los futbolistas, todo lo que es el cuerpo técnico, preparadores físicos, fisios, doctores, la parte técnica, la Secretaría Técnica, todo el mundo, mandaros un abrazo muy fuerte. Ojalá podamos pronto volver a disfrutar, volver a seguir soñando, a seguir disfrutando de este magnífico equipo que tenemos y poder daros todas las alegrías que merecéis. De momento lo único que se puede hacer es cumplir a rajatabla todas las normativas. Aquí estamos, os invito lógicamente a que seáis responsables en cumplir a rajatabla, en quedarse en casa. Para mí es muy complicado estar aquí solo también en vuestra ciudad, sin mi familia, sin mi gente. Pero bueno, son las circunstancias que tocan. Animaros a que esto cada vez queda menos, cada vez queda menos para poder juntarnos, para empezar a disfrutar y que estamos todos trabajando en lo poco que podemos hacer desde nuestras residencias, trabajando para que el equipo siga funcionando, que el equipo siga vivo y que lleguemos a poder soñar en esas nueve jornadas finales, que os podamos dar muchos triunfos, mucha ilusión y poder soñar juntos al final en ese reto tan bonito y tan apasionante. Un abrazo muy fuerte de todo el cuerpo técnico, de toda la Secretaría Técnica, de todas las plantillas, de los futbolistas, de lógicamente también la Junta Directiva. Invitaros a quedaros en casa y que pronto nos veamos. Un abrazo muy fuerte.